Un poquito más, vamos a dar un poquito de acá Show me what you got, Capitán Let's go Hoy, 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 hoy Y todavía por hoy, 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 hoy y nos amamos con un labio que ha sido la fiesta 1, 2, 3 que ha sido la fiesta baila y danza danza para el rey que esta fiesta hagamos fiesta y se pone aquí que ha sido la fiesta baila y danza danza para el rey que esta fiesta hagamos fiesta y se pone aquí A ver si sueles conmigo Seguimos caminos de fe escucha esta canción prepara el cuerpo y alma y el corazón vamos a celebrar el triunfo del amor que aquí nos amas con un labio que aquí nos amas con un labio que aquí nos amas con un labio que empieza la fiesta y nos amas con un labio que aquí 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 nos amas con un labio Están todos sentados, así. Están todos sentados en la sequencia. Están todos mis estrellas, nos pasen ejercicio. Nos pasen un poquito ejercicio, por esta canción. A ver, con tus púinis, perdón. Están todos mis estrellas, nos pasen ejercicio. Wow, wow, I love you. Agados Tu next time, on. Wow, wow, I love you. Agados Tu next time, on. Wow, wow, I love you. No biking, sino Underspacto. Están todos mis estrellas, nos pasen ejercicio. ¡Gracias!